Perdonas y pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas, hay como la loca, loca, loca Y nuevamente con Gerardo Castro, el gringo Perdonas y pregunto por cómo te encuentras, pero me han comentado que te han visto sola Llorando por las calles en altas horas, hay como la loca, loca, loca Y nuevamente con su niño antes te ha dejado, que no seas tu consuelo para tanto llanto Que si no una amiga está a tu lado, no llores más niña, niña, niña Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que marcan Son de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que fallan Deja de llorar, que piensa que algún día un niño te dará, toda una fantasía y soy mucho más Porque tú no estás loca, loca, loca Deja de llorar, dice que estás lágrima y es de cristal El tiempo volveré seguro a descartar, toda esa fantasía, fantasía Y como la cosa, Nelson, el poderoso Escobar De que ya no te pones esa ropa, que te favorecía y te hacía tan luna Esas son las que te envías antes, que les trago la luna, luna, luna No crees que ven la sombra de tu propia sombra, crees que eres la lluvia que chispa y angobia Que crees que tú vales más que esta historia, y no te veas sola, sola, sola Soy de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amarran Soy de amores, amores que engañan, amores que agobian, amores que juegan, amores que fallan Deja de llorar, dice que estás lágrima y es de cristal Y así volveré seguro a descartar, toda esa fantasía, fantasía Y echa de sabor, Sebastián García, hasta Guerrero Y como la cosa, Gabriel, el poderoso Churrufáis Otra vez ¡Gracias!